La vida en el campo es muy dura. Estos ratitos que ves aquí, hay pocos. Son todos de mucho trabajo y en malas condiciones. Muchas veces por la propia Junta de Castilla y León, que impone normas que son muy duras y muy incómodas. No es fácil sobrevivir. Si tuvieras que volver atrás, ¿volverías a hacerlo de todo o cambiarías? No, no me quedaría aquí. No hay tiempo libre y mal rollo. No, no me quedaría. Ni aconsejo que se quede nadie, porque es muy duro. No. 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 no había llovido nada la finca no tiene pasto para comer entonces tenemos que echarle todos los días alpacas de forraje en este caso de vena trigo y es lo que comen aquí no hay más que pérdidas con la ganadería y ahora precisamente una cosa de lobo que la junta de castilla y león tenía que desaparecer esas cosas de ahí en vez de echarlos quitarlos pues te arman unas destrozas que estás todo el año aquí trabajando y gastando pienso con las ovejas y cuando llega la hora cero mata cero que ha derrotado 15 o 20 ovejas la producción de todo el año y resulta que está aquí no ganas casi ni para comer aquí en esta finca estaban pastando y vino el lobo y aquí las atacó de noche mató 21 a lo mejor come parte de una pero mata 15 20 es un depredador por eso ahora tenemos precauciones le enciendo una luz allí le da miedo y de momento no ha vuelto con el perro y la luz no ha vuelto a atacar antes tuvieron unos años muy buenos trabajando antes era más fácil que ahora sin trabajar efectivamente porque ahora no es fácil la propia junta de castilla y león las propias juntas te ponen unos sistemas y unos requisitos que que son muy duros no hace falta llegar a 20 años menos los pueblos están encerrados no hay ni gente ni los pueblos ya en una fábrica cobras cinco duros y sabes que los cobras aquí no y luego estás expuesto pues todo el año trabajando y no sabes al final si vas a ganar algo no vas a ganar nada como salen los agricultores ganaderos diarios a como salen claro y si se quejan los obreros claro no no es fácil la piragüto del ajudo makaron hola silencio 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 Gracias por ver el video.